Música Felices de estar en Bucaramanga, de estar en Santander, donde afortunadamente con la inversión del gobierno nacional se ha logrado conectar con fibra óptica la totalidad de los municipios. Vive digital, cambiemos nuestro futuro por un futuro sin igual, con trabajo y con estudio, con oportunidad. El internet tiene grandes beneficios, pero también tiene riesgos, y por esa razón es fundamental advertirlos. Hoy lanzamos nuevamente el programa de En Tic Confío. Esta estrategia permite sensibilizar y promover el uso seguro, el uso sano, el uso responsable de internet. Música Vivamos el presente que llegó, con las TIC a nuestro lado. Vivamos el mañana hoy, vive el progreso con emoción. Vive digital y vive un mundo mejor. Hoy tenemos la certeza, la fortaleza para el mundo conquistar. Con tecnología y con el corazón, cambiemos a Colombia, somos la solución. Música Música